La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, ha convocado a concurso público de plazas docentes y administrativas, mismas que están disponibles para el segundo periodo académico de 2017. A las personas que están interesadas en ingresar a la universidad, el procedimiento de ingreso a la carrera docente es sobre la base de la participación en concurso público, el cual hemos puesto ya en los medios de comunicación para que las personas puedan postularse, están todos los requisitos y los perfiles completos de los puestos, pues están en la página web de la universidad, para que las personas interesadas puedan consultarlos. Tenemos concurso para las áreas de Humanidades y Artes, Ciencias Sociales, de Centros Universitarios en Choluteca, del Centro Técnico UNATEC Danlí, y en general pues son plazas algunas de profesores titulares a tiempo completo y otras para profesores por hora, siempre los requerimientos de la universidad están orientados a que sean profesionales que cuenten con grados de maestría, porque según las normas académicas, pues eso es lo que ha definido la institución, como el procedimiento adecuado para reclutar las personas con las mayores competencias y formación profesional del alto nivel en educación superior. La Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, Jacinta Ruiz, detalló que los postulantes deberán presentar la documentación requerida entre el 14 y 28 de este mes de marzo, enfatizando que las bases del concurso y el perfil de cada puesto está disponible en la página web de la UNAH y de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal. Estamos hablando de que son 44 plazas en las diferentes áreas y en diferentes categorías y se está dando a partir de la fecha de publicación que fue el día de hoy hasta fines del mes de marzo, ¿verdad?, 28 de marzo, se pueden presentar los documentos, luego las comisiones de concurso pues revisan los perfiles y dan un periodo de subsanación para que se pueda finalmente presentar los resultados del concurso a la autoridad de las decanaturas quienes las centralizan, a la oficina de personal, todos los documentos relativos a las postulaciones pues deben ser enviados también a la Secretaría de Personal para que podamos nosotros dar fe que efectivamente todos los postulantes que tienen los requisitos han sido considerados y sus perfiles han sido evaluados. Las más de 40 plazas están disponibles para diversas áreas tanto de ciudad universitaria como de algunos centros regionales y entre los requerimientos se detalla que los profesionales deben contar con grados de maestría. A partir del segundo periodo de este año estamos requiriendo ya este personal, las plazas se encuentran vacantes fundamentalmente por razones de renuncia, por cualquier motivo, pero en realidad la mayoría es de profesores que cumplieron en la universidad los requisitos para pasar a una condición de retiro y por lo tanto entonces tenemos estas plazas vacantes que debemos cubrir para garantizar la atención de los estudiantes que cada vez están llegando a la universidad en mayor cantidad en cada periodo. La UNA actualmente cuenta con más de 5 mil empleados entre personal docente y administrativo y según declaraciones de la titular del área de personal de la Alma Mater, en los últimos dos años la planta docente se ha incrementado debido a la alta demanda de los universitarios en cada periodo académico. Laura Noelia Díaz, UTV. 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 UTV.